Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les daré a conocer el calendario de los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021. Antes de empezar, si eres nuevo visitando el canal, te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. Y lo más importante es que active la campanita de notificaciones, ya casi YouTube te avisará cuando subamos un nuevo video. Y bien, ahora sí, empecemos. El primer compromiso de estos cuartos de final de la Copa Libertadores 2021 será el partido entre Sao Paulo vs Palmeiras. Partido de jugarse el día martes 10 de agosto en el Estadio Murumbí a partir de las 19 horas con 30. En el segundo compromiso de estos cuartos de final tendremos el partido entre Olimpia vs Flamengo. Partido de jugarse el día miércoles 11 de agosto en el Estadio Manuel Ferreira a partir de las 17 horas con 15. En el tercer compromiso tendremos el partido entre River Plate vs Atlético Mineiro. Partido de jugarse el día miércoles 11 de agosto en el Estadio Monumental a partir de las 19 horas con 30. Y el último compromiso de estos cuartos de final de la Copa Libertadores 2021 puede ser el partido entre Fluminense vs Barcelona o Cerro vs Barcelona. Este partido se llevará a cabo el día jueves 12 de agosto a partir de las 19 horas con 30. Y bien amigos, este ha sido el calendario de los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021. Antes de finalizar con el video me gustaría que comentes cuáles serán tus clasificados a la semifinal de esta Copa Libertadores 2021. Te estaré leyendo en los comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!